Por amigos de verdad 20 años, claro 20 años 20 años 20 años 20 años Y dice Yo nunca vi televisión de mi padre y mi padre Yo prefería ir a mí y hasta a mí Pero mi padre Jesús lo voy a ver si pararon y sal de mi padre Televisión Y descubrí un punto Puedo hacer así Esta alma Televisión Lo necesito Y busqué Me hable La batalla La que tú Les apuntó Un, dos, tres 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 Un tiempo en poder Y me puse en peor Con el dolor Que necesitaba Solo el perdón No me bajaba Ni confía Porquería Hasta que un día Me cortó En televisión Y descubrí un punto Y descubrí un punto Muy concesor Y estar aquí Sin admiración Debería 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 Un, dos, tres ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!